¿Livia Brito anda con un stripper? Revelan que joven que acompañó a Livia Brito en Cancún podría dedicarse a eso. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Wichman. Bueno, pues en la noticia de hoy tenemos a Livia Brito. Pero Livia Brito resulta que estaba involucrada en esta polémica en donde un paparazzi le quiso tomar foto cuando ella estaba en la playa y entonces se supone que lo golpearon, le rompieron su cara, le sacaron sangre y bueno, después se ganó el odio de varias personas, tuvo que pedir una disculpa. Ella primero dijo, ¿sabes qué? No, no, yo no fui, yo no hice esto, pero después con videos y con pruebas tuvo que decir, sí fui, perdón, una disculpa. Luego salió Maribel Wern a defenderla y decir, no, pero es que hace poco la amenazaron de secuestrarla y entonces pues está así toda tensa. No sabemos qué onda. Lo que sí sabemos es que es muy probable que no haya querido ser fotografiada por el paparazzi porque resulta que puede estar por aquí con un stripper. Se llama Mariano. Es amante del básquetbol y entrenador profesional y aparte pues no tiene ninguna experiencia con el grupo, con el medio del espectáculo. Pero por aquí vemos su foto y realmente pues tiene muy buen cuerpo. O sea, Libia Abrito, digamos que gustos malos no tiene. Ahora, no sé, o sea, pues resulta que podría darle pena o que él es stripper o simplemente el hecho de que no quería que pues la catalogaran que tiene un nuevo ligue, que tiene pues un nuevo, una nueva relación probablemente porque ya sabemos que relación tras relación siempre causa una gran polémica en Libia Abrito. Que si no le salió gay, que si fue porque su coproductor, que digo, su coprotagonista, que si porque andaba con su ex, regresó con su ex, volvió a cortar, que si tan, tan, tan. Siempre está metida, involucrada. El punto es que sabemos que le gusta mucho pues tener relaciones con personas en el aspecto en el que le gusta tener muchos novios probablemente porque ella misma lo dijo en una entrevista, que ella no cree en la fidelidad y que somos seres humanos de amor, que estamos para amar. Bueno, entonces resulta que este cuate será el motivo o no de que ella no quería ser captada. Resulta que este es un venezolano que trabaja en un club nocturno llamado Women's Club VIP, un lugar de strippers que por el momento se encuentra pues cerrado por esta crisis sanitaria, ¿no?, de nivel mundial. Se dice que Mariano es amante del básquetbol y entrenador profesional. En este caso pues él viene desde Venezuela a México por las mejores oportunidades que tiene por aquí. Pero en este caso, bueno, lo que va a pasar es que ella está también pendiente con una telenovela porque podría, podría ocupar el personaje que en su momento hizo Edith González que es el de aventurera. ¡Uh! Entonces, pues bueno, se contempla a Libia Abrito como la nueva aventurera. Eso dijo, este, Juan Osorio, dijo, nada me daría más gusto que una mujer con la sangre cubana y con todo el ritmo, pues sería una excelente aventurera. Y ya hemos visualizado un reparto que puede ser una gran sorpresa. El concepto de aventurera es diferente a lo que se ha montado. Nada más tenemos que esperar a que el semáforo esté más abierto y pase este problema. Entonces, pues bueno, Libia Abrito tiene chamba. Ya recordemos que entre polémica y polémica habíamos dicho, ¿sabes qué? Se le va a acabar la chamba. Todavía no se sabe qué onda con su contrato de Televisa, si se lo van a renovar o no. Pero por lo menos sabemos que Juan Osorio la quiere de aventurera. Y este cuate que es stripper, digo, no es prostituto. O sea, es una profesión que le gusta bailar sexy y enseña sus partes sexys. Pero no me parece que oyó un trabajo indigno como para que le dé pena, ¿verdad? La verdad, no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia y también suscríbete al canal. Es gratis para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Mudo a la Fama.